Crónicas Levantinas es un podcast escrito y presentado por Joaquín Zapata. Crónicas Levantinas Crónicas Levantinas El flamenco de ayer y hoy en la zona de Cartagena y la Unión, con especial atención al Festival del Cante de las Minas, consignatario de esos cantes de levante a quienes debe su existencia y los que constituyen su razón de ser. La figura de don Antonio Chacón ha sido, creemos que sin lugar a dudas, la que más se ha glosado por parte de la literatura flamenca. Este jerezano, nacido en 1869, ha sido la figura masculina más destacada de la historia del cante y ha merecido siempre el respeto de los buenos aficionados, de sus propios compañeros y de los estudiosos. Buena parte de los artistas importantes de la historia del flamenco Pepe Marchena, el protagonista de nuestro último podcast, aseguraba haber sido él quien, citamos literalmente, lo bajó de la baja estofa y lo elevó al teatro. Pero casi mejor, que nos lo cuente él. Antes de tener esto una repercusión, porque claro, yo esto lo quité de la baja estofa, lo elevé al teatro y naturalmente, pues yo en aquella época, con los fandangos, hablemos de términos, y había pueblo de Andalucía que no le gustaba al cante, porque es que claro, estas cosas, es que el cante era de minoría, de cuatro o cinco señores, reuniéndose con, era una cosa, vamos, un poco de, cosa de borracho, ¿no? Y claro, por esto señores, pues nada, yo esto lo elevé, le puse un poco de, como dicen los franceses, se sapí, le puse un esmoqui, lo elevé a los hoteles de primer orden, a que viajaran los flamencos en primera, que ganaran un poco de más dinero. No lo que se gana hoy, porque ojalá yo hubiera nacido en esta época, hubiera gastado más dinero de lo que he gastado. Pero vamos, le di un impulso a esto y claro, pues con aquella época de los fandangos, con cuatro acá castañas. No es que queramos nosotros desautorizar al gran niño de Marchena, pero para que esto que él nos cuenta fuese posible, se precisa contar, sobre todo y ante todo, con la figura de don Antonio Chacón. Y ya está listo. Ay, a la derecha te inclina Si va al San Antolegue Y a la derecha te inclina Verán en el primer camarilla Y a la derecha te inclina Y a la derecha te inclina Que vivo Retrato A ti Lecce Y Y Y Y Y Gracias por ver el video Acompañado a la guitarra por Ramón Montoya hemos escuchado una carta genera de don Antonio Chacón en un registro de 1913 La figura de este cantador es decisiva para la dignificación que decíamos del oficio de artista flamenco Chacón vive de primera mano la génesis del cante flamenco en los cafés cantantes estos establecimientos que, aunque idealizados en algunas ocasiones eran lugares donde no siempre se desarrollaban actividades, digamos, de lo más edificantes En el café que el rojo el alpargatero regentó en la calle mayor de la Unión por el cual se dice que pasó el propio Chacón igual se cantaban con gusto exquisito tarantas que un camarero tenía que repeler a sillazos algún bandarra local como el célebre Manco Mariano Bela Lupión, que así se llamaba protagonizó un lamentable hecho en la madrugada del sábado 7 de noviembre de 1891 Apuñaló a varias personas en la calle mayor de la Unión entre ellas una niña de 12 años Llegó a entrar al establecimiento del Rojo siendo repelido a golpes de silla por uno de los empleados del café Al salir, apuñaló en el pecho a un vecino de la población que tan solo pasaba por allí Fue finalmente detenido, no sin prestar resistencia y llegar a herir a uno de los guardias que lograron reducirlo Así se cuenta en la crónica del diario El Eco de Cartagena del martes 10 de noviembre de 1891 Este hecho dio lugar a una copla popular que aún hoy se recita que dice Como corral sin gallinas se está quedando la unión Uno muere en las minas Otros se los lleva a Dios Y otros que el manco asesina El café del rojo gozaba de mala fama como se puede comprobar en la prensa En esa misma crónica se dice que citamos literalmente Acudimos presurosos a la puerta del café que en aquella calle tiene don Antonio Grau sitio en el que se decía que había de lamentar más número de desgracias No era falsa la noticia Pues bien Con Antonio Chacón el flamenco viaja desde ese café cantante hasta el mismo Palacio de Liria Música ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, 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 y ya el café de lo mío, en donde para curro cucharas y el taco, igual, quiere, bonita, el conocimiento, el conocimiento, la pasión, no quita, te quiero yo más que amaré, que me pare, y porque vende castañas, aguantando la nieve y el frío, con tus zapatos y tus medias, caracoles, 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 ay mozito que, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.